Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft Y hoy estaremos hablando acerca de como jugar Minecraft con tus amigos en el celular Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente has querido empezar a jugar Minecraft en el dispositivo Android Y quieres saber como jugar Minecraft con tus amigos Pues déjame decirte que Minecraft, a lo que sería el dispositivo Android Puedes jugarlo con amigos de una manera muy sencilla Ya que pues en la propia interfaz se sale lo que sería conectarte con tus amigos O también crear servidores para que tus amigos jueguen a través de servidores Pero no nos vamos a complicar mucho Aquí te voy a explicar gráficamente desde el propio juego Entonces acá lo que vamos a hacer primeramente es dirigirnos a nuestro juego de Minecraft Ok, aquí lo tenemos, vamos a entrar en Minecraft Una vez acá dentro de lo que sería el juego de Minecraft Vamos a esperar a que cargue, como puedes ver aquí lo tenemos Queremos saber como jugar con amigos, ok, en el Minecraft desde nuestro celular Pues déjame decirte que esto es muy sencillo Para eso vamos a darle en jugar Una vez acá como puedes ver nos dice Mundos, amigos y servidores en la parte superior Si queremos jugar con amigos nos dice aquí que podemos añadir amigos Pero nos dice realms a los que unirse Inicia sesión ya para ver los rims de tus amigos, ok Amigos a los que quieres unirse Tus amigos no están jugando Minecraft ahora mismo Esto porque, que necesitas hacer primeramente Pues iniciar sesión en realms, ok Este que está acá, pero necesitas tener el Minecraft completo Yo tengo aquí un Minecraft beta Entonces, ahora Luego de iniciar sesión, tener el Minecraft completo en serial realms Para decirlo así Vas a poder conectarte con tus amigos, ok Desde acá, creas el mundo acá en reals Haces lo que sería el apartado de tus amigos, ok Y hasta lo puedes añadir También puedes crear lo que sería el apartado de servidores, ok Crear servidores para que puedas jugar a través de servidores con tus amigos Ya sea que cada uno de ustedes haya creado un servidor Pues entran al de que quieran Pero de esta manera podemos jugar lo que sería nosotros Minecraft Desde nuestro celular, ok Solamente teniendo el Minecraft completo Para poder iniciar sesión y conectarnos con nuestros amigos Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós